Intenté romper un record en Minecraft A lo largo de mis 9 años jugando Minecraft PvP Les puedo decir chicos que soy demasiado vicio Demasiado competitivo Y en muchas ocasiones he estado en tops importantes Ya sea de Skywars o de otras modalidades Pero el día de hoy quería romper mi propio record de asesinatos Barra kills En el servidor más grande de habla hispana Ya que a muchas personas les está gustando que traiga videos en este servidor Pues me he dado la tarea de romper mi record en UniversoCraft UniversoCraft, el servidor de las ilusiones y desilusiones El servidor de los desequilibrios y del pay to win Compañerito, a salir volando Primera kill que llevamos del día Así que vamos a ver si podemos reaccionar de buena manera chicos Segunda killsita, segunda killsita, nice Y pues tenemos que reaccionar rápido al vicio Miren, de hecho de este lado, por este compañero mencioné lo del pay to win Porque vean, la armadura que tiene es ni medio normal Tengo solo un bloque de madera A ver, el vaya full diamante WTF Con tan solo el kill que le dan ya va full diamante y encantado Y pues yo no voy encantado, ni siquiera tengo la espada encantada Así que se me va a hacer demasiado difícil pvpearle Ganarle ¡Uy la ganamos! Me queda un corazón Y aquí la cosa en cuanto a gente que me pueda enfrentar yo con ranguito Pues es que voy a tener una cierta de desventaja Pero bueno, llevamos el conteo Llevamos 4 kills ahorita Esperemos hacernos una Esperemos hacernos la quinta kill Compañero Estaba sin armadura pero con el arco en mano Muy preparado y toda la cosa ¡Uy! Nos llega el otro Lo matamos Lo asesinamos Lo que aquí me va a costar trabajo chicos Va a ser que pues si llega a meterse una persona con rango No nada más va a tener ventaja Sino que también va a tener la posibilidad de cambiar los kits En cuanto a los cofres y eso O sea, pues saben que yo no soy muy fanático del kit OP Así que pues espero por el amor de Dios Que nadie escoja OP O bueno, que se escoja lo menor posible Porque pues bueno, aquí por ejemplo en esta partida Pues ya fue lo que sucedió Pero pues podemos correr con suerte Y que nos toquen partidas normales sin cofres OP Y otra cosa chicos Es que me vine a Skyward normal No Skyward speed Porque pues para que ustedes vean Que si yo también juego a speed normal Perdón Que no se ni hablar Nos llega otro compañero Es una piedra ¿Qué tiene skin de piedra? ¿De qué tiene skin usted compañero? No lo entiendo Pero pues nos empieza a llegar muy agresivo Y hay que asesinarlo Ay no, encima nos llega otro Nos llega otro compañero Y está lagueado, eh Demasiado lagueado De hecho chicos ¿Qué fue eso? Me gustaría demasiado hacer un video En el cual les hable de lag No sé si lo quieran O si quieren que haga un video Acerca de si el lag es ventaja o desventaja Díganmelo en los comentarios Y estaré analizando profundamente El tema del lag Miren, tuve que hacerme tonto Y esperar que viniera este hombre Porque se tardó media hora En venir hacia la puerta del centro Pero ya que está aquí Le tendremos que matar Y va a tener que ser la séptima kill Séptima kill para tener 11 kills Lo matamos, lo asesinamos Sale huyendo, no lo puedo creer Lo saco volando Y exactamente Eso era lo que tenía que pasar Morir por las garras De que si yo El cielo aquí Es hermoso chicos Paquetito de texturas En la descripción Bueno, mi meta principal Para este video chicos Era pues que yo llegara A el top de universo Craft Pero voy a ver Cómo va a estar el top No sé si la gente Bueno, por ejemplo Aquí compañero y todo Nos hacemos segunda kill De la partidita Y pues cada kill Nos sirve demasiado Para poder llegar al top Porque yo no sé Cuántas kills nos vayamos a hacer Pero lo importante Es llegar al top No, pensé que Si va a salvar Pero pues si va a hacer daño Por Kaida Y pues no No terminó siendo Tendré que jugarle Muy tryhard A el compañero del centro Porque yo voy demasiado mal Y él va demasiado bien Compañerito Lo voy a tener que hacer El combo de su vida Un hit Dos hits Tres hits No, si le estoy metiendo Como cuatro hits Cinco hits ¿Qué? Le estoy metiendo El combo de su vida Al compañero What the fuck Y pone mierda Busca vida What the fuck Pero bueno Y esta es la cuarta partida Ay no lo puedo creer No, me quedo glitchado Lo saco volando Por favor Ay lo maté No, alguien me estaba tirando Y lo que quería hacer chicos O lo que les quería decir Es que no sé exactamente Cómo vayamos en cuanto al top Porque el día de hoy Es primero de octubre No sé cuándo estén viendo este video Pero este video Pues en cuanto lo estén viendo Es porque Se acaba de reiniciar El top de Universo Craft No, el compañero Está con el arco Está de pesado con el arco Lo voy a sacar volando Va full diamante encantado Es el mismo de hace rato Que tenía rango Que tiene skin de Spider-Man Así que compañero Spider-Man Lo sacamos volando Y pues bueno En cuanto termine la partida Voy a ver cómo está lo del top Este hombre O esta chica Se vino en contra de nosotros Le tiré veneno Y no le alcancé a tirar bien No, tira perla de veneno ¿Por qué? Tiro perla Ay, se cae ¿Por qué juegan así? Al ir al lobby Fijarme si estaba corriendo el top Como debiera Me di cuenta de que el top Estaba bugueado Y las kills que yo estaba haciendo No se estaban contando Así que No sirvió para nada mi esfuerzo Decepcionado de la vida chicos El top está arruinado El top está bugueado Yo no sé si pueda llegar al top De alguna u otra manera Yo no sé si tenga que hacer Este como que jugar Bueno, esta persona Está súper distraidísima Yo no sé si tendré que Intentar llegar al top Dentro de un mes Dentro de unos días En directo Que de hecho Si están viendo este video chicos Lo más probable es que esté yo En directo en Twitch Así que acompáñenme por allá Por Twitch Tuve que viciar las kills Completamente en directo El destino que no quiere Que llegues a la meta Ya lo sé Pinche destino raro Ay Sí llegué Hola Hola bro Hola cubo Lo siento por matarlo Lo siento ¿Cómo me aguanto tantísimos hits? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Puro cubo, ¿eh? Cubo con skin vieja Y cubo con skin nueva Tiene perla ¿Por qué hace eso? Compañero Se cae Increíble Son los únicos que quedan, ¿verdad? Y se cae el otro vato O sea, ¿cómo me toca gente Que me rusha bien cabrón Y luego gente que se cae sola Y luego gente que se queda afk? Es increíble A ver, déjenme ver ¿Cuántas kills llevo? Ah, sí 4, 90 95 Me faltan 5 En 3 minutos No, no voy tan mal, ¿eh? Más o menos este punto Me estaba dedicando A hacer 100 kills Por hora Nice Y venimos de este lado Compañero de este lado Temparado De hecho, aquí hay alguien Menos uno En este compañero Compañere Hasta luego 4 kills en los 3 minutos De hecho, me faltan 2 minutos todavía En 2 minutos me hago una kill Obvio Que sí, probablemente No vas a ver este mensaje Pero te quería agradecer Por hacerme feliz en este tiempo Felipe, muchísimas gracias a ti Por dejarme ese mensaje Y gracias por disfrutar de mi contenido Se le agradece a usted No a mí Pasen al texture pack El texture pack lo tienen En mi último video, gente Mi último video que subí Vayan a verlo Vayan a watcharlo Es extremadamente hermoso El texture pack Pues ya nos hicimos la kill Que nos hacía falta La pinche viciada Aquí en el servidor, ¿eh? O sea No mames Uy, fuck La gente vicia demasiado Uy, por allá se están dando la madre Pero hasta allá Hasta allá Hasta allá No estoy muerto Nice Ah, lo tiré Vení, boludo Vení Mamá, este gallo Vení, pequeño O pequeño O pequeño Ah, ¿dónde fue el vato? Ah, ya se fue para allá ¿Cuántas piernas Ender tiene? Compañerito con rango Que también tiene cositas OP Pero bueno Los espero por Twitch, chicos Por allá por Twitch Voy a estar intentando llegar al top Por allá por Twitch Voy a estar intentando hacer directo diario Viene este hombre No, me tira veneno Salto Ay, Dios mío El salto no me deja saltar Me matan Gentecita hermosa Mis ganas de combatir el top Pues la verdad es que se me han ido No, y luego es que me llegan dos personas Yo le estaba intentando llegar a uno A ver, voy a intentar matar a los dos Uy, puedo A ver, mato a este No tiene mucha armadura Mato a uno Y el otro Uy, lo tiró No sé si lo tiró el otro O lo tiré yo Pero no me contó la kill, eh No, y es que si me empiezan a robar las kills Yo jamás voy a estar en el top Miren, de este lado Un danito Danito, compañerito Uy, tenemos De hecho, bueno, me tiró veneno Pero Lo mato Ay, mi aim Ay, ripido de la manera más horripilante Mucha gente por aquí por el centro Hay mucha pelea Pero, a ver Uno huyó Así que yo voy a ir por este compañero Uy, pega bonito Ay, no está lagueado Es que les tengo que hacer yo un video acerca de lo de lag Porque la gente piensa que porque tiene lag Tienen desventaja Que, a ver De repente, sí, como este compañero Que, a ver Literalmente ahí me dejó de pegar Por lo tanto, pues Si no me pega Obviamente no me va a dar ningún hit Y lo saco volando Increíble Va demasiado lagueado De hecho, caía con estilo Siguiente enfrentamiento No, y es que me llegan los dos No lo puedo creer Le tiro veneno Lo mato al confayero Sí lo mato Dime, por favor, que lo mato Uy, sí Nice Quería tirarlo con la TNT Ay, pero no me controla Yo ya pierdo las fuerzas de ganar una partida, chicos Ya no quiero jugar aquí No, me va a matar este No me había dado cuenta de mi vida Esto ¿Qué? No entiendo, UniversoCraft Si ustedes quieren que intente entrar al top, chicos De aquí del servidor de UniversoCraft Que full me vicie Dejen un likecito Y gracias a ese likecito Y a los comentarios Dos personas aquí Ay, los mate ¿Cómo puede ser posible que los haya matado? Bueno, si quieren que llegue a O intente entrar al top Pues solamente díganmelo en los comentarios Y pues yo voy a intentar Y haré todo lo posible Porque entre, compañero, lo mato Por cierto, no me contó la anterior kill No, se gelea No ¿What? Razón número 9834 Del por qué que si yo no le gusta Entrar a UniversoCraft y la gente O pelear contra la gente que tiene rango Porque ponen el triple de vida ¿Quién pone tres barritas de corazones En su sano juicio? Pero bueno, volviendo a lo del tema del top, chicos La verdad es que me haría mucha ilusión Entrar al top Porque pues sería como una meta para mí Ser top de Skywars Del servidor más grande de habla hispana En su momento Llegué a ser top número uno De... De... Para los que llevan mucho tiempo siguiéndome Pues saben que estuve en el top de Crash Reams Uno de los servidores más grandes O más rusheros de toda habla hispana Así que pues Me haría ilusión entrar también a este top Solamente queda una persona Que es este, compañero Dime por favor que lo saco volando Porque si me saca volando Yo no sé qué es lo que va a suceder aquí ¡Gano la partida! Las partidas están durando dos segundos Mismo mapa Esperemos que diferente resultado Le llegan por detrás Compañero, no se da cuenta Este hombrecito por acá También sale volando Increíble Doble kill como en la partida anterior Creo que sí va a ser el mismo resultado Y bueno Sus comentarios y sus likes Me harán decidir Si entro al top O no, chicos Dos personas que me quieren golpear Vean las dos personas Que me intentarán matar Pero miren Ya, entre ellos ya se distrajeron un poco Yo no voy muy bien de armadura Los dos van casi full diamante Yo no voy full diamante Yo nada más llevo una prenda de diamante Así que voy a intentar meterme Entre la pelea de los dos De hecho Yo tengo una espada de iron Y ellos tienen una espada de diamante Así que voy a intentar hacer lo posible Porque no se me salga el aire Y también por intentar matar A los que ya me tiran veneno Yo tengo poca vida Voy a tener que geliar Y no viene este joven Joven Voy a tener que meterle El tremendo combo de su vida Espero, ¿verdad? Porque si no, no lo mato No, sí, miren Con este combo ¡Uy, combito! ¡Uy, combito! ¡Uy, combito! Sí, le puedo ganar Le puedo ganar Le puedo matar No, es que no se defienden ¿Por qué no se defienden? ¡Ay, gané la partida! ¿Qué es esto? ¿Cómo?